Volvo C40 Recharge Este es, según el fabricante sueco, el futuro de su gama de coches. Estrenando importantes novedades en diseño, filosofía y tecnología, hoy vamos a conocer el que es el primer coche de Volvo pensado única y exclusivamente para ser eléctrico, y que además pretende cambiar para siempre la forma en que compramos coches. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. El compacto tradicional está desapareciendo del mercado. El éxito de los SUV es tal que toda novedad que se precie debe estar diseñada bajo esta filosofía. Y es por ello por lo que este nuevo Volvo C40 poco tiene que ver con el que podemos considerar como su verdadero antecesor, el Volvo C30. Este C40 Recharge es en realidad una evolución de la receta original que dio vida a la actual XC40, el modelo de mayor éxito comercial de la marca en estos momentos. Estrenando pese a ello una estética menos definida como todo camino, pero también más deportiva gracias a su perfil coupé. De este modo, el nuevo C40 deja a un lado la habitual sureta hatchback de los compactos, pero también el diseño tan de familiar que lució el último V40. En resumidas cuentas, el nuevo C40 es un SUV coupé, de tamaño compacto con una longitud de 4,4 metros, y que viene a complementar al XC40 como una alternativa más urbana y diferenciada. Fiel al espíritu de la marca sueca, que tanto nos gusta por cierto, el nuevo C40 Recharge es una oda a la sencillez, a la calidad y al confort. Volvo se ha convertido en una de las grandes referencias de la industria en cuanto a anteriores, y salvo sorpresa una vez nos pongamos a sus mandos, este C40 permite mantenerse fiel a los cánones del constructor. El apartado de infoentretenimiento queda cubierto por un cuadro de instrumentos digital, un GDAD Display y el nuevo sistema multimedia basado en el sistema operativo Android de Google. Estéticamente no es la composición más llamativa de su categoría, pero a través de un diseño propio y muy personal, lo cierto es que Volvo consigue ofrecer una muy buena experiencia. El único gran inconveniente lo encontramos una vez más en la dichosa manía de incluir los mandos del climatizador en la pantalla táctil central. Ya en términos de espacio interior, este crossover contará con 5 plazas, un maletero trasero de 413 litros y un maletero delantero de 31 litros. La única duda que nos surge en cuanto a habitabilidad es el cómo afectará el nuevo diseño tipo coupé a la altura disponible en las plazas traseras. Desarrollada a partir de la plataforma modular MLA, el Volvo C40 Recharge representa el primer paso de la marca en su total electrificación prevista para 2030, y es que el nuevo C40 no podrás comprarlo en ninguna otra versión que no sea la 100% eléctrica. Aunque a futuro está prevista la llegada de versiones menos potentes y con menos autonomía, y por lo tanto también más asequibles, por ahora el C40 solo se fabrica en versión de doble motor eléctrico con una potencia máxima de 408 caballos y un par máximo de 660 Nm. Gracias a esta configuración, el C40 contará con tracción total al usar un motor eléctrico independiente en cada eje. En términos de autonomía, bajo el ciclo de homologación WLTP, este subcoupé será capaz de ofrecer hasta 420 kilómetros. Para conseguirlo emplea unas baterías de iones de litio con 78 kWh de capacidad bruta, pudiéndose recargadas de forma rápida a potencias de hasta 150 kW. Una vez tenemos en cuenta las cifras en las que se moverá este nuevo C40, queda claro que las prestaciones serán su fuerte con un 0-100 de apenas 4,7 segundos. ¡Ojo al dato! Eso sí, no debemos esperar un comportamiento especialmente deportivo, tanto por su planteamiento como por los más de 2.100 kilos que pesará. Este C40 representa grandes cambios en la marca, pero uno del que todavía no hemos hablado es el relacionado con su venta. Para comprarte un Volvo C40 Recharge ya no tienes que ir a un concesionario, sino acudir a una página web desde donde harás el pedido de principio a fin. Volvo pretende así adoptar el modelo de venta de marcas como Tesla, convirtiendo los concesionarios en expositores, gestionando de forma directa la venta a través de internet y simplificando todo lo posible el proceso para adquirir un nuevo modelo. Pero si de verdad estás interesado en hacerte con un nuevo C40 Recharge, ya te adelantamos que no será barato, pues por el momento solo está disponible en su versión más potente y de mayor autonomía por un precio que arranca en los 53.000 euros. Sus rivales más directos serán el Mercedes EQA, el Lexus UX y su hermano mellizo, el Volvo XC40 Recharge. Por lo tanto, para despedir este vídeo, nos gustaría saber qué te ha parecido este Renault C40 y con cuál de estos subeléctricos te quedarías. Gracias por ver el video.